Cada persona tiene hábitos. La familia real es observada por millones y parece perfecta. Pero son las mismas personas y en su vida diaria también hay hábitos, a veces muy extraños. La reina Isabel odiaba el sonido del hielo en sus vasos. A petición suya, el hielo se preparó en formas redondas, que sonaban más melodiosas. Además, la reina prohibió abrir ventanas en el palacio de Buckingham, ya que esto violaba la apariencia del edificio. Había horas especialmente designadas para la ventilación. A su majestad le molestaban los hombres con barba, al igual que su amado nieto, el príncipe Harry. Tampoco valía la pena pronunciar largos discursos delante de ella, podría enojarla. El príncipe Felipe, el marido de la reina, tenía la mala costumbre de alejarse en medio de una conversación si no estaba interesado. Por eso muchas personas con título no lo consideraban un caballero. También tenía un carácter difícil y siempre hablaba directamente si algo no era de su agrado. Los padres de la reina Isabel se alarmaron por este comportamiento de su yerno. Pero la propia reina no se avergonzó en absoluto. El rey Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel, es muy escrupuloso con su apariencia. En un día puede cambiarse cinco prendas y solo con la ayuda de sirvientes. Por cierto, sus cordones hay que plancharlos bien. Además, le encanta hablar con la flora e incluso escucha atentamente a las plantas. Y no sale de viaje sin un colchón para dormir y un asiento de baño personal. El príncipe William y el príncipe Harry tienen la costumbre de apagar las luces en todas partes. Aunque ya sea de noche fuera de la ventana, apagarán todas las luces, dejando un mínimo de iluminación. Curiosamente, adoptaron este hábito de su padre. Además, al príncipe William y a su esposa Kate Middleton les gusta pasar la noche comiendo pizza u otra comida rápida mientras están acostados en la cama. Se rumorea que Meghan Markle está obsesionada con las noticias sobre ella misma. Todas las mañanas y todas las noches, la duquesa lee las publicaciones de los medios que mencionan su nombre. Por cierto, antes dijeron que al príncipe Harry también le gusta buscar notas sobre sí mismo en internet. ¿Qué miembro de la familia real te gusta más? Gracias.